Bueno, hay algo que tengo que aclarar, pues en el video que están a punto de ver, el video original duraba 6 horas pero lo tuve que recortar y en algunas partes de cada una de las partes, hay veces que yo pensaba que se me había cortado, no se había grabado el video, pero al final sí se grabó y no me di cuenta hasta que termine de editar el video, o que no se grabó pero yo pensé que sí se grabó, podrían haber, es que no sé, así que bueno, vamos a continuar con el video, esa es una pertencia. Antibia 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 Por eso es sin espera no meta Deja que me mataron Estoy dejando que me maten porque es que estoy yendo Estoy yendo por el lado dicho acá Por acá Creo que veo No? No, no, no No te mataron Quédalo, 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 quédalo. ¿Estamos por dónde? El acuario es... Ah, ay Dios. No, que todavía hay por ahí. No, que todavía hay por ahí. ¡Ah! Hola gatitos Estaba la boca ¡Suscríbete! 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 Ya lo vi, ya lo vi Aquí estamos ¡Qué es esto! No, 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 no. Gracias por ver el video. ¿Esto es un elevador? ¿O qué es esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Me mató el pez? ¿Qué fue eso? 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 ¿Que fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Commea ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Encontro ¿Replicado el trasero? ¿Encontro No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Pero entonces, ¿a qué palanca le doy? ¡Gracias! De acuerdo a la comisión colpada ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gothy! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Soy súper tronto? ¿Qué eres? ¡Vamos! 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 ¿Entonces cuál es? Ok ¿Ninguno de esas cuál entonces es? Creo que no he tratado de estas dos Voy a ver de qué forma lo hago ¡Ah! Tengo que subir... ¡Ay! Estoy harto de ese botón de... ...que se tiran las... ...las bombillas Pues hay que ir al otro ...la manera de subir... ...lo Simple... ...no mero... ...Basacadero ¡Vamos! ¡No! ¡No! Dios 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 Pero no nos van a por allá Dios 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 Dios, esto sí es muy difícil. 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 Dios mío. Dios, esto sí es muy difícil. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad no se que hacer chicos, esta dificil imposible Y hay uno que si no logra Várate con mi peña No sé, estoy entendiendo Ok Ok, esto no es. Por aquí. Esto no es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿EstásЗдmate como manda la otra casa? Los pernos se ve hacia allá. No, no sé cómo es que voy a subir ahí No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 . Voracion otra vez . . Siete de Veinte. Waah. Por fin lo logramos . Y ahora... Pues ya por fin lo logré Por esa partecito Y si se pregunto por qué no veo las partes De los koalas y todo eso Esas partes son para mí No está fácil No estáis 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 No... No estáis No estáis No estáis Bueno, ya que no sé qué hacer, voy a dejar el video hasta aquí, o sea, esta parte, nos vemos en la próxima parte, bye bye. Bueno, pues he tenido que buscar un tutorial para esta parte, y es así como que random, tú tienes que buscar y buscar, hasta que encuentres uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces, ¿dónde vamos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 No, pero es que no sé cómo es que voy a subir ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Así ya por fin lo logré, por esa partecita. Y se pregunto por qué no veo las partes de las cosas y todo eso. Y las partes son para mí no estas fáciles. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!